Decía yo que hay muchas formas en donde uno entiende esto de la relación con Dios, gracias pastora Aníbal A mí algún día alguien me los puso rapidísimo y me dijo, mira Iván, esto es como un menú, fácil, un menú Que tiene tres niveles para relacionarte con Dios, el primer nivel por revelación, ¿cómo así? Si alguien viene y te dice, mira arrepiéntete, cambia, Dios quiere habitar en tu corazón, en tu vida Y la persona, wow, dice si es verdad, lo voy a hacer y cambia, ahí nos evitamos muchos dolores de cabeza, ¿cierto? Segundo nivel del menú, por necesidad, una pérdida, algo que no nos sale bien, etcétera, no funciona Y entonces por esa necesidad, ok listo, me quiero relacionar con Dios, segundo nivel Pero ahí ya hay pérdidas, ahí hay cicatrices, hay dolores de cabeza, hay muchas consecuencias Y el tercer nivel, por trituración, lamentablemente una enfermedad terminal, una ruptura irreversible Algo que no podemos remediar, tocamos fondo al piso Y aún así la misericordia de nuestro amado Dios está listo para relacionarse con nosotros Pero obviamente hay más consecuencias, hay más llanto, más cicatrices terribles, tremendo Esos tres niveles, un día impactaron mi vida, cuando alguien me lo expuso así de esta manera Cuánto diéramos por poder señalar el primero, por revelación Pero algunas veces toca el segundo nivel o el tercero Una simple pregunta y solamente la respuesta la tiene usted y Dios En cuál nivel de esos tres usted quiere estar Así de sencillo, que Dios bendiga la vida de esto Porque cuando nos trae revelación a través del Espíritu Santo Podemos tomar mejores decisiones Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube Nos encuentras como LaredCristiana.com Subimos material permanentemente Activa la campanita para mantenerte informado LaredCristiana.com en YouTube Contenidos con propósito